Fue bastante, un día bastante conflictivo durante toda esta semana, en forma conjunta con el jefe de la jurisdicción nuestra, Comisaría Tercera, tratando siempre de colaborar como forista el tema del operativo prevencional sobre el COVID. Entendemos que es una emergencia sanitaria en el cual nosotros como obligación, como forista, es tratar de que nuestras comunidades, sobre todo en general, ellos puedan entender de que se está cuidando la salud, tanto la seguridad, para que se cumpla el aislamiento social obligatorio. Muchas de nuestras comunidades apuntaban que nuestros hermanos Com están siendo reprimidos por parte de la policía. Entonces nosotros nos sumamos en este operativo. No fui sola, sino también acompañado con delegado nuestro, en el cual fuimos testigos. En todos los barrios en que se entraba, se recibía a la policía tirando al móvil policial, arrojando distintos elementos y agresiones también hacia el personal policial, en el cual fui testigo de la reacción de los jóvenes de mi comunidad. Ingresar patrulleros en los barrios de nuestras comunidades, ya empiezan todos a agredir al personal policial. Tanto los móviles, que muchas veces nos rompen, otra vez nos volvieron a romper. De ahí viene todo lo que es el tema, el enojo de los chicos hacia mi persona, en el cual he tenido represalias contra mi familia, no hemos podido dormir dos noches. Mi comunidad, ellos entienden, piensan de que el coronavirus, el cual se está hoy peleando, un virus que no se ve, un virus que mata, que no perdona. Ellos aseguran de que el virus nunca va a entrar en nuestra comunidad, que el virus es contagiado únicamente por gente que no sean de nuestra comunidad. Y otra de las cuales, que el fútbol tampoco le puede llegar el virus, porque ellos están haciendo algo bueno sobre lo que es para la salud, el tema de ejercitar el cuerpo. O sea, todas esas ignorancias, tratamos y seguimos peleando que no es así, que el virus no discrimina a nadie. Tratamos de que ellos sigan obedeciendo sobre este aislamiento que es obligatorio, que es en general, ya sea aborigen o no aborigen.